Y va a quedar una tinita que vamos a guardar para los manos del embudo. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar. Y va a quedar una tinita que vamos a guardar.